Morena, la naturaleza que dio esta belleza, pues te dio el color de nuestro café y unos lindos ojos con largas pestañas y un hermoso cuerpo que siempre arde caña. Cuando tú caminas, qué linda te ves y cuando sonríes tus dientes de perla hacen gran contraste con oscura fiel y tus lindos labios, dos claves de rojo y tus besos tienen dulzura de miel. Morena, la naturaleza que dio esta belleza, pues pinto de oscuro, gotita tú te ves. Si yo aquí a tu lado me siento encantando mi linda morena con sabor azúcar, color de café. Morena, la naturaleza que dio esta belleza, pues te dio el color de nuestro café. Y unos lindos ojos con largas pestañas y un hermoso cuerpo que siempre arde caña. Cuando tú caminas, qué linda te ves y cuando sonríes tus dientes de perla hacen gran contraste con oscura fiel y tus lindos labios, dos claves de rojo y tus besos tienen dulzura de miel. Morena, la naturaleza que dio esta belleza, pues pinto de oscuro, gotita tú te ves. Y yo aquí a tu lado me siento encantando mi linda morena con sabor azúcar, color de café. A mí me gusta como tú sonríes, color de café. Cuando me miras de lindo morena, color de café. Morenita encantadora, color de café. Morenita encantadora, dolor de café. Moreno, la Kolla. Morena. Morena. Eh. Fint. Tanta monta. Tanta monta man. Tanta monta.